Manda calor Lo siento las horas cuando estoy contigo Me encantas porque todo lo veo es positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No se si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Que estaré contigo por todas las vidas Recuerda quien eres por si un día lo olvidas Porque haría eso y más Si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siempre estás segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto Dios te le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías No siento las horas cuando estoy contigo Me encantas porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No se si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé es que vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recuerda quien eres por si un día lo olvidas Porque haría eso y más Si no existiera yo te inventaría El mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siempre estás segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto Dios te le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, no te las merecías Si no existiera yo te inventaría El mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siempre estás segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto Dios te le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, no te las merecías Música 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 Música